Yo que adoro No permitas a los niños que te olviden Este pobre me será mi pegador No permitas a los niños que te olviden Este pobre me será mi pegador En el cristiano te adorimos al sagrario Que Cristo Rey, yo con tu origen de Dios Vente, 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 vente Es la voz que consagrará en el alcalde Vente, 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 vente Es la voz que consagrará en el alcalde Vente, 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 v